Flores, para tu corazón Fresa y melocotón Esta es nuestra canción Vamos a decir adiós A lo que alumbra el sol Quiero quererte más De lo que te quiero hoy Besos Temprano al despertar Café con leche y mar Luna ven a cantar Las olas reventan Ahí viene el mar con suba y ven Y tu sonrisa Dulce miel, dulce la brisa Que se asoma Pa' decirme Que tus besos son la espuma Que borra las huellas Que quedaron en la arena Así que, negra Vamos a querernos más No, no, no No, no